Han pasado muchos años de aquel día Cuando todo tan bonito parecía Me di la miel de tus labios El primer beso de amor A mí me lo hice cuando Te regalé aquella flor Y aquellos bellos momentos Los guardo en mi corazón Qué bonitos recuerdos Cuando siempre de ti Hasta dentro de mis sueños Están cerca junto a mí Donde quiera que te encuentres Ojalá que seas feliz Y que siempre me recuerdes Como te recuerdo a ti Bebí la miel de tus labios El primer beso de amor A mí me lo viste cuando Te regalé aquella flor Y aquellos bellos momentos Los guardo en mi corazón Que bonitos recuerdos Guardo siempre de ti Hasta dentro de mis sueños Hasta dentro de mis sueños Están cerca junto a mí Donde quiera que te encuentres Ojalá que seas feliz Y que siempre me recuerdes Como te recuerdo a ti Música Música